Pone en cárteles como traidores al más puro estilo de los gobiernos fascistas, fascistas, poniendo en riesgo la integridad de las personas que tratamos de dar discusiones con seriedad, con seriedad. Amalia García, un referente de la izquierda democrática de este país, vino a decirles que apoyaba la reforma que hoy se presentaba. Amalia García, un referente por el cual estamos profundamente orgullosos, vino a decir que apoyaba, apoyaba esta ley, la apoyaba en principio. Y ¿saben qué? Amalia García no fue escuchada siquiera. No sabían que Amalia García estaba apoyando el principio de la rectoría del Estado sobre los bienes valiosos. No la escucharon, no la escucharon, no escucharon a Amalia García. Pero está muy bien, porque ¿saben qué? Aquí vamos a seguir con argumentos, con evidencia, trabajando con toda la fuerza y defendiendo las causas correctas. Las vamos a defender con valentía, con inteligencia y con argumentos, no con adjetivos, no con adjetivos. Las vamos a defender con argumentos. Y la reserva que hoy presento es para hacerles notar que la ley, las modificaciones que hoy presentan, es inconstitucional. No se puede prohibir en una ley una concesión. Se tiene que hacer desde la Constitución. No se puede prohibir en una ley una concesión.